Esto que van a ver sucedió en la infama mañanera del día de hoy. Ahí están las masacres. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes. ¿De qué chingados sabriste, señor? De las 45 masacres que reporta el periódico Reforma, tan son en el año 2020. Y que él negó, que él dijo que ya habían desaparecido en su segundo informe de gobierno y que mintió. ¿De qué se ríe? ¿De su incompetencia? ¿De su indolencia? ¿Del dolor humano? ¿Del dolor de las víctimas? ¿De qué se ríe? Esto no es ideología. Este es el presidente de México. Y lo que todos tenemos que exigirle, y de manera más que enérgica, es una disculpa pública para todas las víctimas del delito en nuestro país. Faltaba más.